Los famosos cajones Michoacán Oh, allá está la escuela, mira, mija Vamos a que veas La escuela donde iba tu mamá Estos son los cajones En Michoacán Grecia, ¿dónde andas? ¿Afuera? En Michoacán ¿En la escuela? La plaza de cajones ¿Qué es? Esta es la plaza De aquí del pueblo Rancho, no sé Mira Aquella es la escuela De los cajones Michoacán Gracia, dile Hola, amiguitos Los cajones Michoacán Esa es la escuela La escuela La placa De la plaza Gabriel Zamora Gobierno municipal 2018 al 2021 Esa es la cancha La cancha del palmar Disculpen, aquí yo dije del palmar Pero no, es la cancha de los cajones Ay, me están ejecutando los mosquitos No, 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 no Gracias por ver el video.